Diembla la ciudad de soledad, inundó las periferias tanta sed. ¿Quién abraza allí la oscuridad? ¿Quién canta aleluya? ¿Quién amea? Allí donde late un corazón, donde prende fuego una mirada. También saludos a las autoridades, sacerdotes, religiosos y religiosas, en particular a las misioneras del Santísimo Sacramento y de María Inmaculada, y a los fieles de esta Iglesia peregrina en España, que hoy se alegra de ver elevada al honor de los altares a la Madre Emilia Riqueline Dallas, modelo de virtud y de fortaleza en la fe. Que quien ama nada tiene que temer. Eres mi Dios. Mi Dios. Eres mi Dios. Mi Dios. Eres mi Dios. Mi Dios. Mi Dios. Hizo más que honor y que ambición, y el amor fue su uniforme de batalla, puso en los pequeños su misión, fueron estandartes de su casa, Vas a hacerte entera en un sofá O a entregarte y no guardarte nada La pasión cada mañana, la abertura en la mirada Galardones y medallas del amor Eres mi Dios, eres mi Dios Eres mi Dios Querido señor cardenal El arzobispo del archidiócesis de Granada Don José Méndez Asencio Ha pedido humildemente a su santidad el Papa Francisco Que se digne inscribir en el número de los beatos a la Venerable Sierva de Dios María Emilia Riquelme Izayas Por mandato del sumo postífice Francisco Ahora damos lectura al texto de la carta apostólica En la que su santidad inscribe el libro de los beatos A la Venerable Sierva de Dios María Emilia Riquelme Izayas Nos vota frates nostri franciscii Saveri Martínez Fernández Archiepiscopi metropolite granatensis Nec non plurimorum Aliorum fratrum in episcopatu Multurunque Christi fidelium explentes De congregaciones de cause santorum consulto Autoritate nostra apostólica Facultatem facimos A la Venerable Sierva de Dios María Emilia Riquelme Izayas Fundatris congregaciones ororum missionarion A Santísimo Sacramento E a Beata Virgine Immaculata Eccaristici adoraciones fervore prestans Necno humiliter et magnanimes Pauperioribus inserviens Beate nomine imposterum apellettur Atque die decima mensis decembris Qua in cielo morta est Quotannis in locis et emodis Iure statutis celebrari possit In nomine Patris ete fili Ete Spiritus Santi Amen Datum Rome, Apotus Santum Petrum Die decima mensis autobris Anno domine bis millesimo unde vicesimo Pontificatus nostri septimo Franciscus Papa A tu de mi vida en la misma En que te sigas 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 la misma Todo me resulta cielo al ver Que a tus pies despierta mi esperanza Siempre alerta centinela Grita y cruza las fronteras Que quien ama nada tiene que temer Eres mi dios Eres mi dios Eres mi dios Mi todo Hizo mas que honor y que ambición Y el amor fue su uniforme de batalla Puso en los pequeños Puso en los pequeños su misión Fueron estandartes de su casa Vas a hacerte enter en un sofá O entregarte y no guardarte nada La pasión cada mañana La abertura en la mirada Galardones y medallas del amor Eres mi dios Gritaré a los cuatro vientos que aquí estás Que el sentido de mi historia Que el sentido de mi historia se hace pan Hágase tu voz, tu vida, tu verdad Y el abrazo de una madre que sobra Ve por tierra, ve por aire, ve por mar No hay fronteras, padre No hay fronteras, padre, en el que amar Eres mi dios Eres mi dios Eres mi dios Eres mi Dios Eres mi Dios